En los últimos días fueron aproximadamente 20 tumbas profanadas, pero sobre todo destrozadas en el cementerio del barrio El Progreso. Se llevaron principalmente placas de bronce. El municipio anunció que iniciará una investigación interna para deslindar responsabilidades, pero que además va a reponer lo robado a las familias. Y el día domingo me informa el director del cementerio que había un problema, que habían roto y profanado tumbas, sobre todo bastante destrozos. Se llevaron placas y destrozos sobre tumbas, lo cual la instrucción fue que se inicie el día domingo, que venga a dar el relevamiento y que haga la exposición o denuncia policial con amplia teoría en función de la investigación que podamos hacer ahora. Hoy mismo va a empezar lo que son los sumarios administrativos internos para llegar, o sea que en 24 o 48 horas vamos a tener más información para poder darle más concreta. Por eso yo, bueno, venía acá, en este momento estoy esperando al director del cementerio. Hay gente del cementerio central también ya trabajando en el tema, haciendo los relevamientos. ¿Cuántas tumbas en total fueron profanadas? Profanadas fueron 18 tumbas, pero hubo sobre 22 tumbas, hay, digamos, destrozos y roturas. ¿Se robó placas de bronce, por ejemplo? Sí, sí, se han robado las placas de bronce. Nosotros ahora vamos a tener que ver bien, pero aparentemente habría 18 tumbas que le estarían faltando las placas. Y otras han roto, han hecho daño, o sea, además de esto de profanar o derrogarse las placas de bronce, han hecho daño sobre las tumbas. No es un tema menor, es un tema que nosotros lo vamos a tener que investigar seriamente. Pero esto no fue ayer, precisamente, ¿no? Bueno, ahí está el tema, que esto aparentemente, y es lo que ahora estamos tratando de analizar, y por eso el inicio ya de los sumarios administrativos, esto ocurrió hace unos días atrás, queremos saber bien cuáles fueron las circunstancias, por qué no fue notificado o asentado, y los procedimientos administrativos, o sea que yo creo que mañana ya les voy a poder estar dando información sobre los procedimientos administrativos internos que hoy mismo se van a iniciar, o sea, ya el director del área está con todos esos trabajos.